Estuvimos reunidos con el secretario de Ambiente, también a los compañeros funcionarios del área, donde nos manifestaban, digamos, el readecuar, digamos, todo lo que es hacia las infracciones, a los incumplimientos, ¿no?, de todo lo relacionado con el medio ambiente. Ven que los valores por ahí han quedado desactualizados en lo que respecta a las multas, a las infracciones. Entonces, se va a analizar puntualmente por cada tema cómo readecuar los valores de las infracciones. Hay una ordenanza que es la 1107, que habla justamente de cómo tienen que estar los baldíos limpios, cerrados con paredones, con tejido alambrado, y después, bueno, todas las infracciones que se incumplen también en la vía pública, ¿no? Hay un teléfono, digamos, del municipio a disposición para que el vecino llame y se vaya a buscar, digamos, todos los residuos domiciliarios, ¿no? El municipio hace las infracciones a través de sus inspectores y esto termina en el Tribunal de Falta, quien es el que tiene que resolver sobre la infracción. Seguimos con vecinos que tiran desechos de pescado en cualquier lugar, que no ayuda mucho, porque convengamos que tenemos gente, turistas, que salen a hacer avistajes de tonina, está muy relacionada con el turismo, si la verdad queremos cambiar un poco la imagen del puerto, tenemos que ser respetuosos de nuestro ambiente, para nosotros mismos y para la gente que nos visita. Más allá de que la idea no es, por ahí, apuntar a la sanción, sino también a lo económico, sino es una cuestión de educación, porque también se plantea en todo, bueno, a través de las redes, se concientiza, pero bueno, no está teniendo el fruto que uno quisiera.